Bueno, famosos, lo cierto es que la cantidad de riesgos que hay en las cirugías son altos y cada vez son más los que se animan a hablar. Vamos al informe y enseguida hablamos con el doctor Daniel Félix, cirujano plástico, que nos va a responder todo. Ya venimos. No, informe, informe. Ya venimos del informe. Dios. La lista es interminable. Las figuras de la farándula local que tuvieron experiencias traumáticas con las cirugías son muchas. El caso emblemático es el de Silvina Luna y su trágica muerte, producto de las secuelas irreparables que le dejó Aníbal Lotoqui en el quirófano. Pero están además los casos de Mariano Caprarola, Virginia Gallardo, Flopi Tesouro, las hermanas Hipolitakis, Raquel Mancini, Pamela Sosa, Marian Farhat, Fernanda Vives, Verónica Ojeda y muchas más. Pero ahora se sumó el caso de la panelista de LAM, Matilda Blanco. Cada vez que pasan estas cosas a mí se me pone un poco la piel de gallina, porque yo tuve esa misma cirugía hace muchos años. ¿Cuál? La dermolipectomía. Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Y aparte tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo y finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran de la... Bueno, todo fue muy doloroso, muy tremendo y no pude probar que me habían hecho esto. El procedimiento se llama dermolipectomía y a Matilda se lo practicaron en el año 2018. Fue realizado por una médica a la cual no puede nombrar por temor a demandas judiciales. El tema de la responsabilidad profesional y la mala praxis volvió a sobrevolar los títulos de los medios nacionales luego de la detención de Cristian Pérez Latorre en Estados Unidos por ejercer la profesión sin la licencia médica correspondiente. No estás jugando con mi salud y encima me inguñas. Pero por favor, yo no juego con la salud de nadie. Fue cinco veces y las cinco veces me pusiste un licón y me hice una biopsia. A ver, espera, espera, Vicky. Si me pides por favor que no diga nada y pasaron los años y no dije nada. Pero hoy explotó todo y jugaste con mi salud. Tengo un papel donde mi cirujano plástico, el doctor San Pietro, deja sentado que yo fui víctima de mala praxis por inyecciones de silicona en la cara. Tenía muchos dolores musculares internos. Estuve internada, tuve tres transfusiones de sangre. Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no me permité comer. Camila siguió a pie juntillas la orden del médico. Pero dicen que le habrían suministrado la medicación equivocada. Eso habría agravado su estado de salud causándole daños psicológicos y trastornos físicos. La noticia ha llegado a nuestra redacción. En principio se habló de que esto se dio en un contexto de una operación, de una anestesia. Habría sido la causa. Estos fueron solo algunos de los casos más emblemáticos de los últimos años. La sociedad diariamente es testigo a través de las noticias de casos similares de víctimas no famosas. Las estadísticas así lo demuestran. ¿Hasta dónde llegan los límites de la medicina? ¿Qué hacer en caso de mala praxis? ¿Por qué hay tantos casos? ¿Por qué hay tantos casos de mala praxis? Le pregunto al doctor Daniel Félix que ha operado a tantas famosas y no famosas y famosos y no famosos. Doctor, ¿por qué? ¿Y qué tan difícil de probar es la mala praxis? Primero, a ver, de todo lo que vi, no necesariamente todo lo que vimos es mala praxis. Como vos decís, la mala praxis hay que probarla y es decir que todos los casos que vimos a lo mejor no son mala praxis. ¿Pueden ser efectos normales de una cirugía? Claro, lo importante es saber, digo, cuando uno ve todas estas cosas y la gente, el público del otro lado, entender, está bueno para que la gente entienda que cuando uno entra a un quirófano tiene riesgos y de vida. A mí muchas veces me preguntan los pacientes dentro de la cirugía, ¿tengo riesgo de morirme en un quirófano? Bueno, mi respuesta es por supuesto, vos te tirás de un paracaídas, ¿tenés riesgo de morirte? Sí, también. Es decir, salís a la calle, ¿tenés riesgo de morirte? ¿Tiene que ver con la anestesia, doctor? Si es con intubación, si es sedación, ¿tiene que ver con eso el morir sin quirófano? Mira, yo he tenido complicaciones a veces pacientes operándolo y me hizo una vez tres paros cardíacos. Gracias a Dios, la paciente, terminamos la cirugía, salió de los paros, anduvo todo bien, y la paciente volvió a Nueva York, porque es de Nueva York. Pero en una cirugía en donde se piden todos los prequirúrgicos y todo le daba bien. Tenía todo normal, pero cuando el cuerpo está dormido y recibe la agresión de una cirugía, y aparte se le empiezan a pasar drogas anestésicas, otro tipo de drogas, el cuerpo entra en un lugar a lo que no está acostumbrado habitualmente, y pueden haber reacciones adverta, reacciones excremas. Es importante esto, porque en general te dicen, no, no tiene ningún riesgo, o es muy fácil, ¿no? Toda cirugía tiene un riesgo. Ahora, ¿cuáles son las cirugías más riesgosas? Digamos, por ejemplo, una cirugía, una lipo, una cirugía de mamas. En cirugía estética yo te diría que no hay cirugías de alto riesgo para nada. Lo que es estética realmente hay muy poco riesgo de complicaciones, porque son pacientes que se los eligen, son pacientes sanos generalmente. Pero sin embargo vemos tanta gente que ha quedado enferma de por vida después de la cirugía. Algunas son, a ver, de todo lo que yo vi, ¿no? Algunas son complicaciones, como decía una mamá que se inflamó, una mamá que se infectó, son cosas que pasan habitualmente, esas cosas. Habitualmente, escuchan, ¿no? Te haces un bote y se te puede caer un párpado, por ejemplo, que se va a resolver en seis meses, pero es algo que pasa en nuestro... ¿Seis meses con el párpado caído? Jennifer Aniston salió en Hollywood, salió en un evento muy importante y se la vio con una mala praxis de botox, con el párpado y todo. Pero por eso te digo, no es mala praxis. O reacción de cuerpo. Porque a veces a la complicación se le dice mala praxis, y eso es complicación. Mala praxis es cuando el médico actuó mal porque no sabía lo que hacía, porque no supo cómo reaccionar ante una complicación, porque abandonó al paciente. O sea, que se te caiga el ojo del párpado después de un bote, no es una mala praxis, es algo que puede pasar. Es una complicación del tratamiento. La reacción del cuerpo. Igual me parece importante, perdón Marta, me parece importante separar lo que es una cirugía necesaria, como algunos de los casos que veíamos en el informe, y otra cirugía necesaria como una, como en este caso, como mujer podría ser. Para tu autoestima. Exacto, como recién decía el doctor, hacerse las lolas y varias cosas. A mí me parece muy importante, hay muchos doctores, y no lo quiero meter a usted bajo ningún punto de vista, pero me ha pasado de ir a algún médico cirujano, esteticista, etc., que me, sí que yo se los diga, me recomendaran, levantate las tetas, ponete botox acá, mirá que si no te pones botox ya, después cada vez va a ser más difícil. Y a mí me parece muy peligroso eso. Y hago, me aculpa, en mi caso, como una siempre, no como mujer, estamos viéndonos como todas nos hacemos, entonces voy a quedar yo solo la única que no me hago. No, y por ahí te señalan cosas que ni habías visto que tenía. Ni habías visto, claro. Lo que vos decís, lo que vos decís es muy cierto y es muy importante lo que ella dice. Es decir, nosotros como conducta, los cirujanos plásticos, por ejemplo, yo todos los médicos que formo, y les inculco, es el respeto por el paciente. Es decir, la paciente viene y te dice, me quiero operar la nariz. Y vos le decís, está bueno que te levantes las lolas. También, la misma cirugía. No, porque está mal, porque no te vino a preguntar esto. Lo que pasa es que si vos vas a un cirujano y le preguntás, ¿qué me harías? Y tiene una concepción de la belleza del cirujano que seguramente te haría de todo. A mí me gusta envejecer naturalmente, pero si yo te pregunto a vos, ¿qué me harías? Me haría de todo, seguramente. No, pero cuando el paciente te pregunta, ¿qué me harías? Ahí sí, entonces uno le pregunta, a ver, ¿en el rostro? Sí. Bueno, me permitiste, te siento. ¿Qué me harías a mí a ver? Y te hago toda la indicación de lo que te haría. Quiero saber, ¿qué me harías? Ay, Mariana. Ay, Marianita. En el consultorio, Mariana, en el consultorio, yo digo más no que sí, exactamente ayer. Bueno, justo ayer estuviste en el consultorio. ¿Qué te hiciste? Ah, 30, a verte. Andrea. Contá. Blanquea. Díselo usted, doctor. No, yo blanqueo siempre. ¿Te acordás? Sí, ella siempre arrancó con la papata. Le hiciste reducción de busto, Andrea. Esperá, pero ahora me vas a contar qué le hiciste a Andrea. Tengo un aviso y enseguida no. Pero sí entendemos que las cirugías son para casos en donde es una condición para esa persona sentirse mejor en su autoestima, digamos, ¿no? Como el deporte. La verdad que es todo lo que uno piensa que la gente que accede a una cirugía o que nos consulta por cirugía o por cualquiera de estos tratamientos estéticos, es como banal, ¿no? Como, oh, pero ¿para qué? Pero en realidad no. La verdad es que todos los pacientes que nos consultan y que se arriesgan a entrar a un quirófano o que se arriesgan a que le pinchemos la cara, es porque tienen un problema de autoestima, un complejo con lo que les está pasando. Tenemos que trabajar la autoestima, ¿no? Es fundamental. Fundamental porque el pinchazo no arregla nada. No, no, no. Porque si estás con todo, te estima mal, el pinchazo te vas a sentir que te quedó horrible también, ¿no? No, no, porque son complejos. Lo que hay que entender es que el paciente tiene el complejo. Es decir, el complejo de no acepto mi edad. Me miro y no me gusta cómo estoy envejeciendo. Sí, pero doctor, ¿no le parece, perdón, que también está cada vez peor esto? Y supongo que tendrá consultas cada vez de chicas y chicos más jóvenes y que esto está empeorando año tras año. Los chicos jóvenes no consultan por el envejecimiento. Consultan, por ejemplo, no me gustan mis labios porque tengo labios finitos, me los quiero engordar un poco. Que tú modas también, porque fui también a la moda, ¿no? Cuando sucede... Perdón, quería hacer una pregunta. ¿Hay algo, doctor, que usted diga esto no, pero no en el caso de una persona, en algo que no, nunca? Digo, esto no lo hago. No sé, no sé, vengo yo y le digo, quiero tener los abdominales marcados. No, eso no. O quiero tener la... Eso no. ¿Qué talía? No, no, por supuesto. No, no creo que nada. Decime la verdad. No, no, pero en el consultorio, digamos, un buen cirujano o un buen médico va a decir más no que sí. Claro. Porque la gente siempre viene a pedir cosas. Un buen médico y un buen cirujano. Claro, la gente viene a pedirte muchas veces. Te diría que yo el 50% de mis consultas de un día, que veo a lo mejor 40 personas o 50... ¿En un día atiendes 50 personas? Sí. Claro, doctor. Entonces, yo te diría que la mitad te viene a pedir cosas que no se las podemos hacer. Igual le tenés que decir, bueno, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el lotoque? Vos decías, te venías y decían, quiero ponerme cola, aumentarme la cola en 10 minutos y mañana me voy a trabajar tranquilo. No, eso era imposible. Ah, bueno, me voy con el lotoque porque él lo hacía. Él lo hacía. Claro, porque recién veía... ¿Por qué decía los abdominales? Veía en una de las imágenes que estábamos pasando a lotoque con un hombre, que la verdad que estaba en un cuerpo normal, pero él estaba marcando como para hacerle los abdominales y escribía en la historia... Ahí está, esto. Y escribía en la historia de Instagram. Es una cirujano muy común. Que no quería una súper definición, pero sí mejorar un poco, no sé qué. Se puede... O sea, ese hombre, ¿se le puede hacer para que tenga los abdominales no sé quién de...? Sí, súper. Sí, sí, eso se puede. En ese caso, sí. Se rehace. Ahora, doctor, ¿qué fue lo más estrafalario que le han pedido? Muchas cosas, pero, por ejemplo, una vez que fue para un programa de la tele, operé a un hombre que él a la noche, él era hombre masculino, a la noche estaba casado y tenía un hijo, pero él tenía prótesis puesta porque a la noche él hacía... Crossdresser. ¿Cómo? Era crossdresser. Exacto. Claro, pero eso él lo hacía ya desde antes de tener a su hijo. Se casó con la mujer, tuvieron un hijo y el chico ya a los ocho años le decía, papá, no quiero que vengas con Lola a buscarme al colegio porque me cargan. Pero el vestido no se notaba mucho, pero sí se le notaba. Entonces vino a sacársela. A sacársela. Lo hicimos para un programa de la tele. ¿Cuál es el modelo a seguir? Porque antes las chicas iban y decían, quiero parecerme a tal, los muchachos supongo que también, pero digo, hoy por hoy no se ha deconstruido eso, la publicidad se ha deconstruido, el cine se ha deconstruido. Es que ahora todas se parecen a todas. Hoy estamos... Son todas iguales. Hoy el problema, el gran problema hoy son los filtros. Yo tengo pacientes que, de ponerle entre los 40 y los 50 años, que usan muchísimo filtro, y tengo pacientes que han llegado a sacar los espejos de su casa porque se han acostumbrado, es decir, su cerebro se acostumbró a verse como en el filtro. Es un filtro pura. Es tremendo. Pero es verdad porque hay pacientes que no les debe pasar, que hay pacientes que van con filtros. Doctor, ¿me puede estar lo más parecido a ese filtro que me puse? Es increíble. De todos modos, bueno, el doctor utiliza también no solamente cirugías, como que la... Tratamientos no invasivos. Claro, no invasivos. ¿Qué te hiciste vos? Contá que te hiciste. Primero, qué arriesgada, ¿no? Que hoy tenías programa, irte ayer a hacerte cosas. Pero él me dijo que no había problemas. Yo lo conozco hace que... No hay problema. Me dijo, tengo programa, mañana voy a estar bien. A ver, se hizo botox, que es muy raro que tengas alguna complicación. Ay, quedaste divina. Se hizo boca, que tampoco, y se hizo hilos. Con los hilos podría haber tenido una complicación. ¿Hilos que son tensores? Hilos tensores acá. Para levantar la flacidez. ¿Y cómo se ponen adentro de la piel eso? Claro, tienen como anzuelitos, mini. Y vos lo colocás y levanta la piel. Y te queda enganchadita. Ah, ¿y vos notaste la diferencia al toque? Sí, sí. Pero con los hilos se puede hacer, por ejemplo, un hematoma. Claro. Que ya tiene algunos, pero está maquillado. ¿Y huele? No. Si me tocaban muy fuerte, sí. Sí. Pero no. Y se reabsorben, ¿no, doctor? No, en el momento no duelen. Yo me muero de miedo. O sea, que no hay ningún... Cuidado hoy a la noche con el amante que te toque hoy a la noche, aclarales. Ayer a la noche lo tuve, el amante. Ah, bueno. Que te van a cortar los hilos, cuidado. No pasó nada. ¿Son los famosos hilos de oro? No. Claro, hilos de oro... Eso es viejo. Eso, en los 40, en los 50, se llamaban así. ¿Y ahora cómo dió? ¿De qué material son? Son de un material que se llama polidioxanona o PDO. Es absorbible. ¿Y tiene eso de cada tanto cambiarlo? ¿Cómo es el mantenimiento? Bueno, se absorben solo y lo recomendado es hacerlo una vez por año o dos veces al año y mantenés la cara en su lugar y... ¿Y si lo dejas de hacer? No pasa nada. No te cae. No, por un saco se me va a caer todo, no se cae. No. Al revés, menos plácida. Y bueno, está bien. No, no tengo nada. No tengo nada. Me he puesto alguna vez así al urónico, que es lo único que... Pero realmente me pregunto mucho a mí misma por qué lo hago. Si es porque yo siento que lo necesito, porque veo que a mi alrededor se hace, o porque me veo... Bueno, lo que pasa es que cuando no te haces nada, es obvio que todo el mundo parece más joven. Claro. Porque te empezás a tener una cara normal, ¿no es cierto? Pero lo importante es cómo decirte... No, yo no me veo más joven, ¿eh? Igual. Estás bárbara. Yo te veo bárbara. No, te dejo. No, pero... Me pongo hecho un fuego. Dios mío. Después voy a ir a investigar a ver quién lo puso. No, y a mí igualmente, yo no quiero pasar el tema, perdón, de la juventud, porque a mí realmente me parece que es algo muy preocupante lo que está pasando. Totalmente. Y que nenas, adolescentes, se vayan a poner esas bocas que... No, eso es tremendo. Que bueno, que copian de gente en Instagram. Bueno, adolescente en realidad, a menores de edad, generalmente, bueno, cirugías se hacen para algunos casos especiales, por alguna malformación, algún problema de nacimiento. Eso es otra cosa. Pero si no, que sea, aumentar los labios, todo eso, generalmente, siempre decimos al paciente que espera los 18 años, por ahí tiene 17 o 16, si viene con la madre y el padre y firman una autorización, se le puede hacer también. Pero doctor, ahora también con hialurónico te arreglan la nariz, te levantan acá, y de repente empezamos a ver que todas las jóvenes están todas iguales y muy parecidas a iconos de... Pero eso siempre pasó, porque en una época eran todas iguales, yo tu lema... Yoma. Yoma, ¿no? Muy parecidas, ¿por qué? Claro, y eran todas caras así. Pero es como de cirugía. Ahora... Claro. Primero ahora que con las redes sociales hay mucha exposición, entonces aumenta la demanda. Pero aparte los tratamientos de hoy realmente, usando por supuesto buenos materiales y yendo a buenos médicos, son tratamientos con muy poco riesgo de complicaciones, muy rápidos, que se hacen en el consultorio, entonces la gente quiere eso, quiere cosas rapiditas que se las hagas en el consultorio. La solución mágica, ¿no? Sin riesgo de complicación. Claro, y no hay soluciones mágicas. Y además, por mi experiencia, también debo decir que él es muy prudente, no porque sea mi médico, pero también me muestra, por más que yo tenga confianza con él y lo conozca hace millones de años, él me muestra el producto, me lo abre adelante, todo, todo, todo. Perdón. Bueno, hecha en un buen lugar, con buenas prótesis y todo, entre 4.000 dólares o 10.000 que te puede cobrar también algún otro médico. Entre 4.000, pero... No, no solo es ponerse prótesis. ¿Y qué es lo más caro? Perdón, callete. ¿Qué es lo más caro que sea? Hay que... Y las cirugías a veces de dermolipectomía, como decía recién... Ah, por eso de los abdominales. Estirarse, poner, decir, después de un embarazo y quedó la piel colgando, después de un adelgazamiento extremo y que te queda toda la piel colgando, esas cirugías son más costosas porque son cirugías muy largas y de más riesgo también. Se conocen muchos casos, doctor, lo hablábamos estos días, María, no me acuerdo cuándo y por qué, muchos casos de tal vez mujer u hombre que entran a hacerse, por ejemplo, ponerse prótesis o levantarse las propias, que es una metodología que últimamente también se usa, y de repente salen y el cirujano le dice, aproveché y te saqué una grasita que tenías de los costados. Sí, eso es ilegal, es ilegal. Pero como cirujano, ¿te tentás una vez que estás ahí y dices... No, no, porque el paciente... Primero que el paciente firma la autorización y te dice, le autorizo a que me haga la Lola. Y vos no podés, después cuando salís... Sí, sabés que te vi la cita acá porque... ¿Y si se infecta? Claro, porque... No, pero es que aparte no podés tocar otra parte del cuerpo porque no te lo autorizó. No debes hacer así. Ha pasado, lo que vos decís ha pasado, sí. ¿Y en estos procesos agrandar el pene? Sí, también. Hoy se está haciendo con ácido hialurónico. Pará, no. No, pero no... Está muy buena la pregunta. Es que no lo pensé yo tampoco. Está muy buena la pregunta. ¿Cuántas de las 50 diarias, cuántas tenés por agrandamiento? No, no es algo a lo que yo me dedico específicamente, el agrandamiento peneño, pero sí se hace con ácido hialurónico. ¿Pero cómo? Y queda... Se engrosa principalmente. Ah. Ah, pero tiene que estar... Yo creo que este es para cerrar el programa, no sé ustedes... Sí, sí. Pero para... No va más, no va más. Pero... Hablemos en serio. Yo quiero... Inyecta directo ahí. No, no, se inyecta directo. No es un tratamiento doloroso, no duele. Te inyectan con toda la circunferencia del pene y se logra un grosor. Por favor, Mariana, déjame cerrar con que yo como mujer podría ser hombre, le hablo a todo aquel que tiene algún tema con eso, que no se ponga nada, que lo que importa no es el tamaño. Pero ¿por qué las mujeres solamente se pueden operar las lolas? Claro. Porque no importa el tamaño, porque lo que importa es saber usar las cosas, no lo que me digan. Muy bien. Excelente. Igual creo que voy a tener pesadillas con esa imagen. También. A mí me quedó pendiente preguntarle por trasplante de ideas, que es lo que yo necesito porque he vivido equivocado 48 años. Para otro programa. Bueno, pero lo importante es tener las ideas acomodadas, ¿no? Y cuando vamos a consultar a un cirujano, estar totalmente convencidos de que queremos hacer eso y darle vueltas al asunto, ¿no es cierto? Porque es importante no hacerlo porque sí, es entrar a un quirófano y tiene riesgos, como dijo el doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Daniel Félix, de nuestra confianza. Gracias, Hidraed, la marca recomendada por profesionales para el cuidado de la piel. Seguiros en arroba Hidraed Group. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Terminamos muy arriba con este tema. No voy a tener pesadillas. No me voy a sacar esa imagen. ¿Dónde se hace la aplicación? Es la clave. No sé, te quiero ahora. ¿En qué momento se hace? No sé, no sé. Hasta mañana, que estén muy bien. Chau, chau.